Juan Carlos Cárdenas Cobrando de mala fe Que el tiempo dirá quien tiene razón Que digan de mi todo lo que quieran linda mujer Con cuentos no es como van a acabar este gran amor Contra la envidia y la intriga ya me curé Para mi lo que otro diga poca atención Quieren darse mala vida que se la den No es mi culpa si se enferman del corazón Que llueva, que truene o relámpague Que el viento está soplando a mi favor Que sigan obrando de mala fe Que el tiempo dirá quien tiene razón Gustavo y César Carriazo Mis amigos truenen, truenen o relámpague Krauss Bartel y Rodrigo Barrasa En la Fantástica Benjamín Calderón Carlos y Fernando de la Peña Y Santa Mejía Juanchito y Paola García En Cartagena Jesús Lozano y Eliezer Salazar Si quieren hacer que gire al revés El mundo tal vez lo puedan lograr Bien pueden intentarlo para ver No dudo que también se queden al mar Lo absurdo sería que cualquier intruso pueda acabar Lo juro de este amor que Dios bendijo antes de nacer Para mi hermano Nelson Dulce Eres mía, yo soy tan tuyo, linda mujer Que no concibo la vida si estoy sin ti Mi presente, mi futuro, debería morir Si por cosas algún día te llevo a perder Que llueva, que truene o relámpague Que el viento está soplando a mi favor Que siga obrando de mala fe Que el tiempo dirá quien tiene razón Que siga obrando de mala fe Que el tiempo dirá quien tiene razón Rubén Guerra Este es tu tiempo ¡Hey Rubén! Y en Santa Marta El parradero Julio Pizarro ¡Pero! ¡Suscríbete al canal!